Hola mi gente, hoy enseño como hacer té con leche y boba, pero hay una trampa. Si no era obvio ya, el video solo es en español. Dale, vamos al video. En primer lugar, necesitamos una cacerola y una tetera para que el agua hierva. En segundo lugar, escoger el tipo de boba y té que es tu preferido. Uso boba de azúcar negra y té de Earl Grey. Esperamos a que hierva ahora. Una vez que el agua de boba empezó a hervir, yo puse la boba en el agua. Y reducir la temperatura. Voy a tapar la cacerola ahora. Una vez que el agua de té empezó a hervir, yo vierto el agua menos de la mitad en la taza. Y colocar la bolsita de té. Puse el agua menos de la mitad en la taza. Dejo el té en remojo hasta el té alcanzar temperatura ambiente. Una vez que el té ha alcanzado temperatura ambiente, pusiste el té en la nevera. La boba está lista cuando tiene una textura pegajosa y blanda. Yo apago la temperatura y déjalo así. Voy a colar el agua ahora. Siguiente, añado cubos de hielo y déjalo así. Agarro el té de nevera. Y añado una cucharada de azúcar cero calorías. Revuelvo el té y llenar la taza con leche de almendra. Añadir la boba. Y disfrutar. Espero que te guste mi video y cualquier hablantes nativos corregirme por errores por favor. Ser medio mexicano no me hace hablar fluidamente en español por defecto, pero hago mi mejor esfuerzo. Bueno, adiós mi gente. Espero que tengas un buen día. Adiós. Adiós.